Capitán lento, Capitán lento, el día está salvo, tal vez no Oh no, una estampida, corran Hola, oh no, un tren, y no trae sus cosas abajo Sí, lo paré, estoy muy fuerte Señor, nos ha salvado la vida, ¿cómo podemos agradecerle a todos los de aquí? ¿Es algo que puede hacer? Por favor, pretendan que aquí no ha pasado nada ¿Pero cómo? Si hay un tren enfrente de nosotros parado y no podemos hacer nada Oh Y todos los dulces están destrozados Creo que esto se ha terminado Eso es mío, todavía tengo que pagarlo Puedo tocar la parte de una canción muy bonita Algo más 24, 64 Déjame chicar A ver, espera un segundo Algo así, va, espera un segundo Ya casi, ya casi Espera un segundo Ya casi Espera un segundo Hola Ya que sí, espera un segundo Ok Un segundo Ok Y aquí sí Ya mero Casi, casi Algo así Ok Gracias.